Esto porque estuve desayunando con él en el día de ayer. Estuve desayunando con el presidente para la música. La ley la dejamos ahí. Desayunando con el presidente ayer, muchas horas. Pero un desayuno de muchas horas, sí porque la charla se extendió. Y fue interesante, estuvimos a solas. Y comprendí que es el mismo tipo que yo conocí. Cuando estaba peleado con Cristina, vino a la radio y hablamos largo y tendido. Y ahí me di cuenta que no era una pelea frontal. Me di cuenta en ese momento que él tenía sus diferencias y que trataba de encontrarse. Y que todo lo que le admiramos, lo admiraba él también. Pero en los momentos en que no se hablaban, él la admiraba también. Fue a buscar por otro lado, lo echaron del gobierno, según Guillermo Moreno, lo rajaron dos veces, de ese gobierno que admiramos todos. Entonces me llamó la atención que ese hombre que fundó el kirchnerismo y que Néstor lo llamó para ir hacia adelante en la epopeya de ser presidente de la República y cumplió. Y que estuvo en las enormes batallas del ALCA, de pagarle al fondo, de recuperar los ingresos, de recuperar los derechos, de derogar obediencia de vida, punto final. Bueno, en todo eso estaba ese jefe de gabinete. Entonces me parecía raro, cuando lo escuchaba, virulento a veces, en los reportajes que le hacían, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, por eso lo llamé en aquellos tiempos a la radio y me explicó lo que le pasaba y le entendí muchos de sus argumentos, aunque yo decía, es un tipo hábil en la política, es un tipo que conoce, un tipo formado en la política, no tendría que estar afuera de todo esto. Y ahora que tendríamos que volver al poder, es un tipo necesario. Qué estupidez que no se hable con Cristina. Bueno, resulta que a los dos, tres meses se empieza a hablar con Cristina. Y sale en todos lados, y va al Instituto Patria, va y viene, va y viene, y vino al programa. Y nos contó de qué se trataba esto, este acercamiento. Y de otra vez estar en la ingeniería que estaba montando esta senadora para volver al poder. Y bueno, es un tipo muy útil para todo esto. Y había que ir acercando a algunos que se habían ido. Él fue el primero en regresar. Pero después había otros a los que había que seducir, enganchar, enamorar, lo que vos quieras, para superar el piso que tiene Cristina, que está entre el 25 y el 30% de los que la vamos a apoyar siempre. Y esta habilidad se vio reflejada en el trabajo que se mandó. Y después vino de nuevo al programa, todavía no como candidato, pero para contar las alianzas, hablar un poco de política, hablar un poco de leyes, hablar un poco de corrupción. Y era el mismo tipo. La misma persona, con los mismos conceptos. Después Cristina lo eligió como candidato. Con algunos que yo hablaba rugaban la nariz, con otros se ponían contentos, porque iba a reunir, posiblemente a masa, y si lo traía, ahí sí ganábamos. y porque nos parecía sensato todo lo que decía. Y ya en plena campaña lo vimos de la misma manera. Era un tipo que salía, sacaba al perro a pasear, y manejaba su auto, y todo. Y así lo vimos asumir la presidencia. Yendo él, manejando en auto, mudándose de un departamento prestado, porque su gran propiedad se la dejó a su primera mujer y a su hijo, un departamento muy bien ubicado y todo, un hombre de clase media, y estaba sin casa. Y al Bistur le prestó ese enorme departamento donde lo vimos en Puerto Madero, pero no tiene, no tiene hoy propiedad. Y nos ponía contentos. Y además se veía reflejado en las encuestas el 70% de aceptación, más o menos los mismos números que tenía Kirchner. Así que bueno, lo vimos transitar todo esto y a los tres meses el mazazo de la pandemia, después de haberse reunido con Netanyahu, haberse reunido con Merkel, estando con el presidente de Francia, con Macron, habiendo estado en España, con Pedro Sánchez, y habiendo hablado de la enorme deuda que venía de Macri y que todos lo ayuden con el fondo. Después vimos el viaje que hizo a Rusia y a China, elogiando a Putin, y nos gustaba, estábamos bien. hasta que vienen algunos hechos en que se nota de nuevo la diferencia con Cristina, porque lo va marcando ella, porque el arreglo con el fondo hace que Máximo deje de presidir la bancada del frente, porque ella sigue marcando diferencias, porque ya después se vuelven a no hablar públicamente, y entonces en nosotros se nota mucho la distancia que tenemos con el presidente de la república y la cercanía que tenemos con Cristina. Pero bueno, desayunando ayer y hablando de muchas cosas entre las que se mezcla el fútbol, también la música y por supuesto la política, es el mismo tipo. Es el mismo tipo. Entonces, a mí me queda como reflexión y no está en mí charlar de lo que hemos conversado, porque más que nada era una reunión amistosa, no somos amigos pero tenemos una relación amistosa y por eso me recibió, para recibir mi libro nada más y tuvo ese gesto, porque te hago acercar el libro, no, venite a desayunar. Entonces yo tengo que primero agradecer y después mantener el respeto de una conversación que fue a solas y fue en off. Pero no me pidió que no diga nada, pero no lo hago por ético. Pero lo que yo noté es que es la misma persona, igual al que estaba peleando con Cristina, igual al que se estaba acercando a Cristina, igual al que Cristina eligió para ser presidente y es el mismo hombre en los últimos meses de su presidencia, es el mismo tipo. Con la experiencia de haber pasado por esto, con las alegrías que tiene, con el reconocimiento por haber peleado bien a la pandemia en contra de un hijo de puta que le dijo que se muera el que se tenga que morir, que haya privilegiado la vida de la gente, porque de acuerdo a lo que él dijo en todos lados, una vida no la puedo reponer, la economía, sí, se puede mejorar la economía. Sabiendo por las dificultades que pasa el pueblo argentino, me encontré con la misma persona. Esto hace que alguien sea íntegro, aunque no nos guste. Ahora, esto que nos sabe en la boca, amargo, agrio, dulce, ponele el gusto que vos quieras, es lo que eligió Cristina. Si pretendía cambiarlo, es bastante inocente de parte de ella, o si buscaba en él un súbdito, y si él buscaba cambiarla, es bastante inocente de parte de él. Así que estas cosas más que políticas son hasta te diría individuales, personales.